Un fallo, en lo más básico, incluso en el calentamiento, puede cobrarle una gran factura al atleta. Una factura que en el peor de los casos le puede costar incluso la vida. O dejar al atleta postrada a una cama o a una silla. Hoy te hablaré de una de estas atletas que de ser una de las mejores gimnastas chinas, un descuido o un accidente le pusieron fin a su gran carrera deportiva. Te hablaré un poco de la historia y qué ha sido de la ex gimnasta china, Zhang Lan. Estamos a 1998. Zhang Lan había llegado a la final de salto. Por desgracia, no pasaría del calentamiento. Durante el calentamiento en salto, algo sucedió que hizo que en su salto de calentamiento cometiera un error y terminara cayendo de cabeza, sufriendo una lesión en la columna vertebral. Ella, específicamente, estaba culpando al entrenador rumano, Octave Ambelo, de haber sido el principal culpable de su accidente, Zhang Lan.